Como aves precursoras de primavera En Madrid aparecen las violeteras Que pregonando parecen golondrinas Que van piando, que van piando Cúmprame usted, señorito No vale más que un real Cúmprame usted, señorito Cúmprame usted este ramito Pa' lucirlo en el ojé Cúmprame usted, señorito Su farri sueña Lo que se dice un tipo De madrileña Nata y castigón Que siento linda los ojos Te cauteriza Te cauteriza Cúmprame usted, señorito No vale más que un real Cúmprame usted, señorito Cúmprame usted este ramito Pa' lucirlo en el ojé Cúmprame usted, señorito Cúmprame usted, señorito Cúmprame usted este ramito Pa' lucirlo en el ojé Yo me voy todas las tardes A merendar a lo terrible Y tras él te suelo Hacer mil locuras Con un galán que está loco por mí Juntos a bailar salimos Nos enlazamos con pasión Y al final tengo yo que decirle Toda llena de miedo y rubor Ay, no, por Dios No me baile usted así Ay, por favor Que me siento morir Tenga usted en cuenta Que mira a mamá Y si se fija Nos va a regañar Ay, suélteme No me oprima usted más Pues le diré Si me quiere asustar Que soy cardíaca Y por esta razón No debo llevarme ninguna emoción Las mamás cotorreando Toman el té sin advertir Que en el salón al bailar las parejas Se hablan de amor con otro frenesí A las tres o cuatro danzas Suele crecer en nuestra ilusión Y las niñas sacaron Ella se calmará Ay, qué placer Es bailar un foxtrot Con un doncel Que nos hable de amor Aunque cien años llegase a vivir Yo no olvidaría las tardes del río Aunque cien años llegase a vivir Yo no olvidaría las tardes del río El baile de los Andunga Es muda y pegual de fe Y voy a cantar ahora Por ver si le gusta a usted Ay, San Dunga San Dunga de amor me muero Si no me das tu cariño A ti lo mismo te quiero Se quiere pasar conmigo Un chico que me ha gustado Mas no sirve para esposo Que tiene el sueño pesado Ay, San Dunga San Dunga de amor me muero Si no me das tu cariño A ti lo mismo te quiero Al matrimonio y al baño Procura entrar de repente Porque el que lo piensa mucho Porque el que lo piensa mucho Porque el que lo piensa mucho Le da frío y no se mete Ay, San Dunga de amor me muero Si no me das tu cariño A ti lo mismo te quiero Los hombres como los gatos Son de iguales condiciones Teniendo comida en casa Se van a buscar ratones Ay, San Dunga San Dunga de amor me muero Si no me das tu cariño A ti lo mismo te quiero Si no me das tu cariño A ti lo mismo te quiero La luna pone el cielo gris Sobre la gran ciudad Y están los puentes de París Casi en la oscuridad Allí fue donde te escuché Con fondo de un acordeón Unas palabras que olvidé Perdidas en una canción Los puentes de París Supieron nuestro amor Bajo algún puente me diste aquel beso Y desde entonces te quiero por eso Él se me busca el mar Y te hablará de mí Y te dirá que me han visto llorar Los puentes de París El cena busca el mar Y te hablará de mí Y te dirá que me han visto llorar Los puentes de París Un día de San Eugenio Yendo hacia el Paredón Le conocí Era el torero de Mastronillo Y más Castillo De Tomarrín Y bancalesa Viviendo guerra Y yo al mirarle Me estremecí Él al notarlo Soltaba el coche Y muy garboso Y muy garboso Vino hacia mí Tiró la capa Con gesto altivo Y descubriéndose Me dijo así Pisa morena Pisa con garbón Que un relicario Que un relicario Me conocí Con el trocito De mi copote Que haya pisado Que haya pisado Tan lindo pie Un lunes abrileño Cuando el toreaba Y a verlo fui Nunca lo hiciera Que aquella tarde De sentimiento De morir Al dar un lance Cayó en la arena Sintió serido Pero hacia mí Y un relicario Saca del pecho Que yo el momento Reconocí Cuando el torero Caía inerte En su delirio Me decía así Pisa morena Pisa con garbón Que un relicario Que un relicario Me conocí Con el trocito De mi copote Que haya pisado Que haya pisado Tan lindo pie Con el trocito De mi copote Que haya pisado Que haya pisado Tan lindo pie La chica del diecisiete De la plazuela Del tribulete Nos tiene con sus toiletes Revuelta la de ciudad La gente La gente ya la critica Pues hace tiempo Que nos explica De dónde va la chica También por acá Por eso a las vecinas Les da por murmurar Y al verla tan compuesta Le dicen al pasar ¿Dónde se mete La chica del diecisiete? De dónde saca Pa' tanto como destaca Pero ella dice Al verlas en ese plan La que quiera coger peces Que se acuerde del refrán La chica del diecisiete Lleva zapatos De tafilete Sombrero de gran copete Y abrigo de pete gris Los guantes de cabritilla Medias de seda Con espiguilla Y viste la chiquilla Como en París Por eso a las vecinas Les da por murmurar Y al verla tan compuesta Le dicen al pasar ¿Dónde se mete La chica del diecisiete? De dónde saca Pa' tanto como destaca Pero ella dice Al verlas en ese plan La que quiera coger peces Que se acuerde del refrán Pero ella dice Al verlas en ese plan La que quiera coger peces Que se acuerde del refrán Cuando triste quedo a sola Sin mi acomo Le pregunto a la estampita De la virgen Que he hecho yo Para que así Tan mal te portes Que lo que haces tú Conmigo es casi un crimen Mira niño Que la virgen Lo ve todo Y que sabe Lo malito que tú eres Que queriéndote yo a ti Con matiguitas El amor Buscas tú De otras mujeres Serranillo 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 No me mates Citanillo Qué mala entraña Tienes pa' mí Cómo puede ser así Con palabras Con palabras calameras Engañosas Me decías Que me amabas Ciegamente Y que viéndote En el fondo De mis ojos Comprendías tú La vida Solamente Se conoce Se conoce Que de bello Están de perica Te ha cansado De mis ojos El reflejo Pues ingrato Tus promesas Olvidando Para verte Que ahora buscas Otro espejo Serranillo 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 No me mates Citanillo Qué mala entraña Tienes pa' mí Cómo puede ser así Cuántas veces En mi reja Me sorprenden Los primeros Resplandores De la aurora Esperando Por si alguna vez Me acuerdas De esta pobre Enamorada Que te adoro Pero tú Que estás gozando Otros quereres Ni un momento Pensarás En que te espero Y entre tanto Qué dichoso Así me olvidas De dolor Esperándote Que te muero Serranillo Serranillo No me mates Citanillo No me mates Qué mala entraña Tienes pa' mí Cómo puede ser así Que te muero Que te muero Nacida en el Madrid es la bombilla de embajadores y de la cava Yo fui la pinturera modistilla que baila un chotis como el que lavaba Era mi novio, mi pasión, mi vida, era mi alegría, era el mundo entero Era ese novio que jamás se olvida, era mi cariño, mi querido primero Y decían al mirarme tan dichosa Es Rosam de Madrid, es Rosam de Madrid Madrileña la más garbi primorosa La flor de Chambéry, la flor de Chambéry La mojita más juntal y más hermosa De labios de rubí, de labios de rubí La que va por esas calles tan marchosa Por eso dicen que soy rosa de Madrid Al hombre que yo quise fue locura Otra muchacha lo idolatraba Pero el que recordaba mi ternura Por mi cariño lo despreciaba Entre mis brazos lo miró rendido Y loca de celos, de dolor transido Busco en la muerte a su dolor, olvido Y en mi tal arroyo se quedó sin vida Y ahora vivo con profundo desconsuelo Soy rosa de Madrid, soy rosa de Madrid La que ya nunca jamás tendrá consuelo La flor de Chambéry, la flor de Chambéry Y hoy elegan sus plegarias hasta el cielo Sus labios de rubí, sus labios de rubí Pues la muerte hizo imposible Ya me ha vuelo Y ha de sufrir la pobre rosa de Madrid A la rumba de los negros A la rumba que se baila en Cuba Si bailar conmigo quieres Yo te enseñaré el baile A la rumba melosita Mientras suena alegremente el guiro Sentirás que el balanceo Es más dulce que la miel Ay, ay, ay Acércate un poquito más a mí Negra Ay, ay, ay Acércate un poquito más a mí Así, así, así Arsa, chirumba y arsa Báilate La rumba y zúmbale Que tumba de placer Ay, zúmbale Arsa, chirumba y arsa Báilate Báilate La rumba y zúmbale Tumba de placer Ay, zúmbale A la bala va conchita A la bala va la cubanita Los coquitos que yo vendo Son más dulces que la miel A la bala va conchita A la bala va la cubanita Aquel que me dé dinero Mi coquito venderé Ay, ay, ay Mis cocos son más dulces Que la miel Coco Ay, ay, ay Mis cocos son más dulces Que la miel La miel La miel La miel La miel Arsa, chirumba y arsa Báilate La rumba y zúmbale Es tumba de placer Ay, zúmbale Arsa, chirumba y arsa Báilate La rumba y zúmbale Es tumba de placer Ay, zúmbale Arsa, chirumba y arsa, báilate La rumba y zumbale Que tumba de placer, ay, zumbale En la playa se bañaba una niña angelical Y acericiaba en las olas su figura escultural Al entrar en la caseta y quedarse en bañador Le decía a su barriero con acento de candor Tápame, 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 tápame Que estoy helada Para mí será taparte la felicidad soñada Tápame, 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 tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven aquí, cariño mío Una tarde de aguacero La morena soledad Sin paraguas se calaba Viendo cojadita ya Un pollo la quiso entonces Con el suyo resguardar Y llegó tan afortuna Que ella dijo sin tardar Tápame, 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 tápame Que estoy helada Para mí será taparte la felicidad soñada Tápame, 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 tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven aquí, cariño mío Tápame, 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 tápame Si tú quieres que te tape Ven aquí, cariño mío Con el hombre que me acabo de casar Que es el dueño de mi amante corazón Toda blanca y coronada de azar Muy pronto voy a estar Temblando de emoción El momento que anhelábamos llegó Conseguida nuestra unión se ha visto ya Y por tanto así de amor le debo yo Mostrando mi pasión en un dulce cantar Ven marido, ven, que serás feliz Porque voy a ser flor de tu jardín Ven marido, ven, que casado estás Y seré una esposa dulce y cariñosa Que la esposa no pade más Ven marido, ven, vamos a cantar Y enos de alegría Una melodía de felicidad Fue mi esposo como novio muy cortés Yo no sé si de pasado será igual Pues conozco más de dos y más de tres Son letras que después se han portado muy mal Los maridos, según dice mi mamá Son a veces de terrible perversión Pero al mío yo lo pienso dominar Sabiéndole cantar mimos a mi canción Ven marido, ven que serás feliz Siendo siempre yo flor de tu jardín Ven marido, ven porque no tendrás Otra mujercita joven y bonita que te quiera más Ven marido, ven, vamos a cantar Llenos de alegría, una melodía de felicidad Ven marido, ven que eres mi ilusión Y la dicha mía dará la alegría Ven marido, ven que eres mi ilusión Un aire de vals de París Desliza el amor por el Sena Fru frú de una noche de abril Fru frú de palabras en vela El cielo ha prestado su azul A un mundo sembrado de estrellas Fru frú que en el aire revuelo Buscando la risa y la luz Fru frú, frú frú El paso misterioso Fru frú, frú frú Que anuncia una mujer Fru frú, frú, frú frú Es diálogo amoroso Que empiezas tú En un gentil frú frú La noche es una invitación De seda, champán y paricia Y un ruido se asoma burlón Fru frú de disfraz y malicia Un beso que pierde el compás La dama que espera a su dueño Fru frú que se ofrece en un sueño Y nunca se llega a alcanzar Fru frú, frú, frú El paso misterioso Fru frú, frú, frú Que anuncia una mujer Fru frú, frú, frú Es diálogo amoroso Que empiezas tú En un gentil frú frú ¡Fru frú, 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 frú! ¡Fru frú, 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 frú! Es diálogo amoroso Que empiezas tú En un gentil frú frú ¡Fru frú, 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 frú! El mocito paróse tras la cancela Contemplando la hermosa fiesta gitana Preguntóle a mi madre ¿Qué es esto, abuela? La mejor cru de mayo ¡Fru frú, 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 frú! En el patio medio Se muy decidió Y aunque tú y todos los soles sonreían Se fijaron sus ojos Solo en los ríos luserito de repте Luserito de la noche Que pudierağıbar Luserito de la noche ?... Crude mayo sevillana, crude mayo que en mi patio levante, te echaré muchas más flores si consigo tu querer. Crude mayo sevillana. Se pasaron los años en un segundo, y se hundieron mis sueños de chavalilla, me sentí arborrota, cansada del mundo, y una noche de mayo volví a Sevilla, se escuchaban las coplas en la plazuela, más se requea mi casita limpia y galana, y quedé contemplando tras la cancela, la mejor crude mayo. Crude mayo sevillana, en la cruda alegría, yo solo vine a rezar por el dolor de mi día, y nadie me iba a llorar, de donde todo el mundo reía. Crude mayo sevillana, crude mayo que en mi patio levante, ¿Quién pudiera verte ahora, como la primera vez, Crude mayo sevillana? Crude mayo sevillana, en la cruda alegría, yo solo vine a rezar por el dolor de mi día, Crude mango sevillana, en la cruda alegría, yo solo vine a rezar por el dolor de mi día, Crudeccoli nueve lange, yo solo vine a rezar por cuestionar, Crude mayo sevillana, en la cruda alegría, yo solo vine a rezar por el dolor de mi día, Verás lo desamor, por ti muriendo vivo, sin ti vivir no quiero, Por ti viviendo muero, mi vida es mi pasión Oh Mari, oh Mari, si mi canto de amor es por ti Oh Mari, que razón no conmueve tu pecho el amor Oh Mari, oh Mari, si no puedo lograr tu pasión Quiero morir, oh Mari, oh Mari Soñé que me querías, que hermoso fue que el sueño Soñé que era tu dueño, que triste despertar Soñabas de despierta y el sueño me quitaste Mi perdición lograste y no volví a soñar Oh Mari, oh Mari, si mi canto de amor es por ti Oh Mari, oh Mari, oh Mari, si mi canto de amor es por ti Oh Mari, oh Mari, oh Mari Se dice que muy pronto, si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra Y yo como medida de precaución Ya estoy organizando mi batallón Batallón de mozistillas De lo más rete bonito Y lo más caracandoso que pasea por Madrid Y ya estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo Deseando que se aprecien nuestro barrio por ahí Un, dos, tres, ahora va bien Un, dos, tres, ahora va bien El más fiero enemigo caerá a desecho Que estamos decididas Que estamos decididas a dar el pecho Y lo mismo a un soldado Que un general Preferirán rendirse a pelear Son los hombres con nosotras En la paz muy brancones Y nos tienen dominadas Sin dejarnos rechistar Pero en cuanto que nos vean Decididas a la lucha Con las suegras en vanguardia De correr no pararán Un, dos, tres, ahora va bien Un, dos, tres, ahora va bien Hay pollos muy tunantes Que a las muchachas Se ofrecen a seguirnos A retaguardia Mas hemos acordado Por votación Que si ellos van delante Será mejor Son los pollos con nosotros En la paz muy bravucones Y nos tienen dominadas Sin dejarnos rechistar Pero en cuanto que nos vean Decididas a la lucha Con las suegras en vanguardia De correr no pararán Un, dos, tres, ahora va bien Un, dos, tres, ahora va bien Un, dos, tres, ahora va bien Como estamos aprendiendo La instrucción con entusiasmo Deseando que se aprecie Nuestro cargo por ahí Yo soy el mejor atorajero Nacía en Andalucía Y cuando voy a la plaza Y cuando voy a la plaza Y cuando voy a la plaza El soberbia la corría La gente Saludando el paso mío Agitando los pañuelos Agitando los pañuelos Desde calzos y pendios Me tercio el capote Con muchos alejero Olé lo bonito Olé lo torero No hay ni más finura Ni más galla Cuando me perfilo Para matar No hay ni más finura Ni más galla Cuando me perfilo Para matar La gente La gente Me saca el hombro Admirando mis detalles Y a mi paso Van volviendo Y a mi paso van volviendo Colgaduras por las calles Me conduce en Adriana Es la sala de la gloria Y allí mismo un monumento Y allí mismo un monumento Se levanta mi memoria Me tercio el capote Con muchos alejero Y olé lo bonito Olé lo torero No hay ni más finura Ni más galla Cuando me perfilo Cuando me perfilo Para matar No hay ni más no No hay ni más No ha desobservado lo que pasa hoy de noche en los super Van cuatro pollitos que no valen nada, la gracia está en los pies Con unos zapatos de tarol cuarteados, la flor en el ojal Si se acerca una gachí que le da por alternar Hay gacho que se desmaya si pide llamar Yo no sé pedir coñal, ni char tres, ni cuantro, ni champán Vaya usted al cabaret, vaya usted, verá usted lo que ve Como baila en el postrón Van unos abuelos a la Pompadour que gastan bisoñé Y aunque son más pelmas que Mula y Alpi, avillan el marmé Agua de solares piden de beber, si acaso un pi parmín Y no saben lo que hacer, si te sacan a bailar Porque tienen la barriga como un sigue car Yo no sé pedir coñal, ni char tres, ni cuantro, ni champán Vaya usted al cabaret, vaya usted, verá usted lo que ve Como baila en el postrón Vaya usted al cabaret, vaya usted, verá usted lo que ve Como baila en el postrón Cuando veo tus ojitos negros, negros negritos como mi suerte Anda y vete que no quiero pasar por ti más fatigas Te portas como quien haré Caramba ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que yo aquí te diga? ¿Qué más quieres que yo aquí te diga? Anda y vete que ya no quiero pasar por ti yo más fatiga Los ojitos de mi moreno se parecen a mis males Grandes son como mis males Grandes son como mis fatigas, negros como mis males Grandes son como mis males Negros son como mis pesares, negros como mis pesares Los ojitos de mi moreno se parecen a mis males Al señor del gran poder Le alumbarán cuatro faroles Y a mí me alumbran tus ojos Caramba Que brillan tus modos soles Y ustedes son blancos Ustedes entienden Hagan sus combinaciones Y a mí no me termen Ya sé que vas diciendo que soy mala Que el alma tengo Negra muy negra Que soy interesada y pretenciosa Que de orgullosa no cabe más Ya sé por qué de mí vas así hablando Y es que el despecho te está matando De no ver tu pasión correspondida Y eso en la vida lo logrará No te ocupes de mí No eres ser y para ti No te canses Déjame ya Agua que no has de beber Déjala correr Déjala correr Déjala, déjala Si hablando así de mí vas a la gente Mi nombre echando por el arroyo Porque en mi reja lloras como un niño Y mi cariño vas a implorar Si dices que soy mala y soy perversa Y el alma tengo Y el alma tengo endurecida Porque pensando en mí pasas la vida Si mi cariño no es de lograr No te ocupes de mí No he de ser y para ti No te canses Déjame ya Agua que no has de beber Déjala correr Déjala, déjala Agua que no has de beber Déjala correr Déjala, déjala Noche de verano En Laplastigal Iba yo sin rumbo y sin rumbo él Y sin darnos cuenta Como algo fatal Nos unió al destino trágico y cruel Luces en el cielo claro de París Música en el aire Aspas del mulán Él como roberito y yo como mimí Nos sentimos perezos en el mismo afán Y al pedirle alegre Llévame al mulán Tristemente dijo Más apetite Si tiene patas ya Bajo los puentes del Sena Se abría sus besos mi boca en flor Bajo los puentes del Sena Fue mi primera noche de amor Bajo los puentes del Sena Vivimos horas de eternidad De amor y aventuras Bohemias, ternuras y felicidad La bohemia aquella Para mi pasar Sueño de miserias y amor que se fue Y a París es mío Y ahora luzco yo Hoy así vestidos de lado y lapé Una noche fría del invierno gris Salimos en auto Desde Itabarán Y por ver cubierto de nieve París Fuimos donde locos Y motivos van Entre lampa aquella Le reconocí Fracasado dijo Más apetite Si tiene patas ya Bajo los puentes del Sena Mi boca amante le dio calor Bajo los puentes del Sena Fue mi segunda noche de amor Bajo los puentes del Sena Quise ofrecerle felicidad Más en su locura Cambio mi aventura por su libertad Bajo los puentes del Sena Quise ofrecerle felicidad Más en su locura Cambio mi aventura por su libertad Con una falda de percal plancha Y unos zapatos bajos de charol Y en el mantón de fleco a repuja Por esas calles malgraciarias Con el sombrero colocado así Y muy ceñido es justo el pándalo El chulapán pasea por Madrid Luciendo todo lo que Dios le dio Y van al baile derramando sal Y si ese choc y se lo pide Y si se agarra con firmeza tal Empieza el movimiento que ve usted Con una falda de percal plancha Y unos zapatos bajos de charol Y en el mantón de fleco a repuja Por esas calles malgraciarias Y al vernos en la alambra casualmente Donde mayormente Damos unas vueltas de chotis No hay quien pueda con nosotras Ni en Italia ni en París Ni hay quien baile con la gracia Y en el estilo de Madrid Con una falda de percal plancha Y unos zapatos bajos de charol Y en el mantón de fleco a repuja Por esas calles malgraciarias Y al vernos en la alambra casualmente Donde mayormente Damos unas vueltas de chotis No hay quien pueda con nosotras Ni en Italia ni en París Ni hay quien baile con la gracia Y el estilo de Madrid Abandonada de todo el mundo, desde muy niña sin protección, fue mi camino surco profundo e inevitable de perdición, no tuve brazos que me estrecharan porque a mi madre no conocí, todos huían y se apartaban sin hacer caso, pobre, y por mi eterna tristeza y por mi sin ojo tan, era una flor y en un aroma, flor del mar Al verme sola, falta de amores, un amor duro quise encontrar y tras de dudas y sin sabores no tuve fuerzas para luchar, mas poco a poco mi alma inocente en alma fría se convirtió y llegó un día que fatalmente, el lampa infame me conquistó y por mi eterna tristeza y por mi sin ojo tan, soy por si vivo mi aroma, flor del mar Seré una flor deshojada, flor del mar La aldea antes callada, se agita e inquieta ahora por ella cruzan vientos de bélica emoción Dispuestos a la lucha, los mozos se preparan y va a partir en breve del pueblo un batallón Al pie de la iglesia, rosina, solloza También a la guerra se marcha su amor Y en tanto ella llora, feliz él sonríe Y canta esta copla con cálida voz Por valiente de ganarme Por valiente de ganarme Y una cruda sembradora A verla sobre tu pecho El día de nuestra boda A verla sobre tu pecho El día de nuestra boda De gala y alegría El pueblo se ha vestido Pues ya la lucha fiera Por fin se terminó Y allí por el camino Cubierto de laureles Regresa hacia la aldea El bravo batallón Al pie de la iglesia El amante rosina Con honda amargura Los ve desfilar Entre ellos no vuelve Aquel que al marcharse Gozoso y alegre En tono este cantar Por valiente de ganarme Por valiente de ganarme Y una cruda sembradora Va a verla sobre tu pecho El día de nuestra boda Va a verla sobre tu pecho El día de nuestra boda Allá por el camino Sin bélicos clamores Regresa triste y solo Mozo hacia el lugar Despojo de la guerra Perdió en ella la vista Y a tientas caminando Buscando el pueblo va Rosina al encuentro Le sale angustiada En un budo brazo se funden los dos Y el ciego arrancando la cruz de su pecho Le dice a la moza con tremula voz Con orgullo es de lucirla Porque está muy bien ganada Con orgullo es de lucirla Me ha costado no poder ver Más la gloria de tu cara Me ha costado no poder ver Más la gloria de tu cara De las chulas verdaderas No hay ninguna que me acaje Cuando quiero yo es de veras Con fatigas, con coraje Mi novio son el ganillero Y sabe que me he incumido Si noto cae los ganillos Con el todo Chulapona, chulapona Eso dicen cuando pasa mi persona Eso dicen cuando pasa mi persona El ser chula me disloca Y el gacho mello carmelo Hace que me vuelva loca Cuando pasa mi persona Eso dicen cuando pasa mi persona Eso dicen cuando pasa mi persona Mi persona Entre los paisanos y los militares Me salen a diario novios a millares Como monigotes vienen tras de mí Y a todos los hago que bailen así Cata catapum, catapum, catapera Arza para arriba, polichinela Cata catapum, catapum, catapum Como los muñecos en el ping-pong-pong Tengo un viejo verde que le traigo frito Y para que salte tiro del hilito Yo tiro sin duelo, él me grita más Cuanto más me tiras, más gusto me das Cata catapum, catapum, catapera Arza para arriba, polichinela Cata catapum, catapum, catapum Como los muñecos en el ping-pong-pong Hay un señorito de sus calaveras De esos que se pintan lunares de los muñecos en el ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong Como los muñecos en el ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-p